Hola, hola, Chile, hola, hola, otra vez Sonríe y diviértete con tu familia en la red La mamá y un lico sin algo rico Mientras papi y edu ordenan todo Rénate con y revuelven el nido Mientras Vicky y Sálvate informan al mundo Hola, Chile, el matinal que te acompaña Lunes a viernes, 10 de la mañana, la red